Crisis de los jubilados, perdieron el 13% de los haberes. Jubilados por debajo de la indigencia, la mínima subirá en marzo de 10.400... No, a 10.000. Perdón, a 10.400 pesos. Ya sabemos quién gana en esta pelea, ¿no? Esta imagen, Cristian, esta imagen que vimos hasta hace unas semanas, un jubilado comiendo de la basura, la verdad que rompe corazones, porque nada más cruel que ver a un hombre que trabajó toda su vida, llegar a esta edad de fragilidad y tener que estar comiendo de la basura, sinceramente, sensibiliza y mucho. A veces una imagen vale más que mil palabras. Ayer también se difundió en las redes una señora juntando las berenjenas en esa represión que hubo con los feriantes, a los cuales nosotros nos solidarizamos. Y realmente ya no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Esto se va dando... Sí, te pregunto, pero te pregunto porque... Y es algo que me pregunto y lo hago yo todos los sábados y me llama demasiado la atención. Vemos estas imágenes, vemos los números. ¿Qué pasa en el gobierno nacional? Bueno, en el gobierno nacional hay una insensibilidad... ¿Pero es insensibilidad o es una política económica? No, hay. Por un lado, insensibilidad marcado con una clara política económica marcada por el Fondo Monetario Internacional. Esto. Y ustedes dicen un 13%. Yo no soy economista, si hay algún economista en el piso que me lo sepa explicar y que se lo explique a la gente porque no entiendo cómo calculan el 13%. En realidad la inflación fue del 47,6% del año pasado. Mientras los jubilados ganaron un 28,5%. Por ende, son 19,1% o 19,1 puntos porcentuales de pérdida del poder adquisitivo. Ahora dicen el 13%. Pero además hay que agregarle una parte más a esta historia. No es el 19,1 puntos porcentuales de pérdida del poder adquisitivo, sino que hay que agregarle un 9% más de esa famosa reforma previsional que Lilita Carrió decía que con ese bono famoso... Eso te quería preguntar si ese 13%... Vos decís que es un 9%. Yo pensaba que ese 13... 19,1%. No, pero digo, esa diferencia en la fórmula pensé que era ese 13% del cual se hablaba. No, ¿cuánto es eso? 19,1 más un 9% que la justicia le dice a los jubilados que tienen que cobrar. O sea, total de la pérdida del poder adquisitivo en el 2018 fue 28,1% para los jubilados. Mirá, a lo que agrega el doctor hay que sumarle una cuestión que es evidente. La torta del país es una. Este gobierno decidió sacarle plata a las clases medias y a los jubilados para beneficiar a las eléctricas, a los bancos, que hace pocos días conocimos cuál fue el rubro que más ganó durante el año pasado, por lejos los bancos. 127%. Es una barbaridad, pero entonces esta imagen que estamos viendo, lo que tenemos que entender es que atrás de esto hay decisiones de política económica. Atrás del señor, del abuelo que se mete en la basura para tener algo para comer, lo que hay es una decisión que sale de la rosada. Que, repito, su política económica es sacarle a las clases medias y a los jubilados con una fórmula que, perdón, yo no la entiendo y creo que los legisladores que la votaron tampoco la entendieron. Pero entonces es trasladar, es como la torta es una, la plata que tenemos es una, lo que este gobierno decide con cada una de las políticas económicas es sacarle a los jubilados y a las clases medias y dárselo a sus amigos. Porque quiero recordarle a la gente que nos está viendo en casa que este gobierno decidió perdonarle a las eléctricas 19.000 millones de pesos, mientras a nosotros nos aumentó la luz en promedio 2.000%. Eso fue para compensar la devaluación, ¿verdad? Bueno, esa palabra es siniestra en este gobierno. Ellos, como decisión de política, deciden devaluar y nosotros los usuarios tenemos que compensarle esa pérdida. Esa misma razón, perdón, doctor, esa misma razón es la que dieron para aumentar los peajes. Que en un inicio quería que lo pague el usuario, el usuario final, el consumidor final, que luego después de lo que se armó, digamos, en los medios y demás, lo terminamos absorbiendo para través del Estado. Absolutamente, absolutamente. Entonces es muy raro, ¿no? Como nosotros, por decisiones que toman ellos, nosotros, y repito, las clases medias fundamentalmente y los jubilados, terminamos aumentando las arcas de aquellos que ya son los que más tienen. Y no lo digo yo, estos son los datos, ¿eh? Ahora, yo le quiero preguntar también a Adelsandro, porque estamos hablando de alimentos, de la pérdida de poder adquisitivo. Ahora, la tercera edad, una de las cosas que más necesita y consume son medicamentos. Las prestaciones del PAMI, y corregime si no es así, cada vez son menores, cada vez recortan en lo que son todo tipo de medicamentos o de descuentos de medicamentos. Hay algunos faltantes y demás. ¿Cómo hace el jubilado hoy con respecto a su medicina crónica que tiene que tomar? Bueno, mirá, sabido está, y esto es una verdad de perogrullo, todos hablan, que estiran la pastilla, o sea, en la caja toman día por medio la pastilla. Respecto de las prestaciones del PAMI, cada vez son más finitas, más acotadas, más limitadas, y van haciendo un desguace de la obra social de los jubilados en goteo, ¿no? Ahora nos enteramos de una resolución que le baja la cantidad de pañales a los adultos mayores acercados al PAMI de 120 a 90. O sea, que la diferencia tiene que ir a buscarla, como el trámite del arbolito, al PAMI para que por vía de excepción le entreguen los famosos 30 pañales faltantes. No, es que en realidad lo que está haciendo el PAMI tiene lógica. Como saben que los jubilados están comiendo menos por hacer las decisiones de ellos, creen que van a usar menos pañales. Claro. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? La, la. Porque es lo único que se me ocurre pensar de la idiotez de este gobierno. Por ahí, en la tablita del CEL, en la tabla del CEL. En la tabla del CEL dice, a ver, que ganan menos, menos alimentos, por ende menos pañales, hay que bajar los pañales. Fíjense que esto es una estadística, ¿no? El 50% de los adultos mayores que están en este caso afilados al PAMI o general, que están en situación de dependencia, o sea, postrados en una cama, cuyos hijos tienen que ir a la obra social a pedir la autorización, el 50% necesita usar pañales. Por eso mismo. Y el 30% de los que los vemos caminando autoválidos, que deberían usar pañales, a lo mejor no lo usan, porque tienen ese temor, esa vergüenza. Ahora, después tenemos la otra versión que nos enteramos, cómo van recortando en la obra social 10 delegaciones en el PAMI que van a dejar de funcionar y que va a permitir que los jubilados tengan que hacer mayores distancias para la misma atención. Increíble. Entonces, Dalessandro... Yo veo publicidades oficiales en las cuales el PAMI lo promocionan como la prestadora de servicios de salud más importante del país. Bueno, pero somos, como vos decís, pauta oficial. No, bueno, a ver... En realidad, uno no puede quedarse con tal... No digo, supuestamente... Ahí Juan se genera algo muy loco porque es la prestadora más importante del país. Es el quinto presupuesto que maneja a nivel nacional. El tema es la prestación. A ver si la prestación... No sé si es la mejor del país. Eso es tal cual. A ver, con la excusa de que el PAMI es deficitario, que no tiene que ser superhabitario porque en realidad lo que tiene que darse es prestaciones y de calidad. Dicen, vamos a desguazar el PAMI. Acuérdense, ese PAMI paralelo que crean a través de una fundación que siempre quedó la duda si está funcionando o no esa fundación y la cual me motivó a denunciar, en este caso, a Sergio Casinotti ante la justicia para que determine si esa fundación venía a desguazar y desmantelar el PAMI obra social para quedárselo en una fundación privada. Bien, en ese contexto el PAMI no tiene que cerrar las puertas, no tiene que echar a nadie, no tiene que echar empleados. ¿Por qué? Porque se tiene que realimentar con lo que se tiene. ¿Cómo es esto? El PAMI debería estar administrado por los jubilados, debería estar administrado por los trabajadores. Hoy eso no está. Hoy una cabeza, y hace muchos años que eso no está, una cabeza que a lo mejor desconoce ni siquiera lo que es el PAMI porque nunca pasó por la puerta y está hoy gobernando el PAMI, cuando eso tiene que ser de los jubilados. Los jubilados tienen que ir a controlar las prestatarias de salud, las prestatarias de los geriátricos, las prestatarias de farmacias, ¿para qué? Para evitar el choreo. Porque con los jubilados de por medio que controlen que el goteo del suero sea el correcto y no estén sobrefacturando el PAMI, eso es... Pero eso es algo en paralelo que tiene que estar siempre. No tiene nada que ver con... Pero ¿sabés qué pasa? Todos hacen vista gorda, todos hacen vista gorda porque detrás se llevan la colmeta. ¿Me explico? Ahora, en el medio de esta situación crítica, y le notamente sumo, digo, está en carpeta el aumento de la edad jubilatoria. Sí. Hay 70.000 personas que están esperando su pensión porque ahora quiero que me expliques... Pensión no contributiva. Exactamente, porque dependiendo del sueldo que cobre, digamos, el heredero de esa pensión, ¿le corresponde o no le corresponde? Sí. ¿Me explicas un poco esto? En realidad eso de las 70.000 son las 70.000, que yo te interpreté, son las 70.000 pensiones no contributivas. Las famosas pensiones asistenciales. De respecto de las... Y después te comento de las pensiones por fallecimiento, que son otra cosa. De las pensiones no contributivas, nos enteramos que van a empezar a revisar nuevamente. O sea, acuérdense que hay 170.000 pensiones no contributivas que con este gobierno se dieron de baja y que, pese a que la justicia ordenó reactivarlas, los pensionados no contributivos están esperando el sueño de lo eterno para que se devuelva su pensión. A ver, cuando estamos hablando de una pensión no contributiva por discapacidad, estamos hablando de personas doblemente vulnerables. Vulnerabilidad económica, porque son pobres y ganan el 70% de la jubilación mínima y vulnerabilidad en la salud, porque son discapacitados. Entonces, con la excusa de que 4 o 5 se habrán choreado, porque en un país de 44 millones no podemos decir no hay abuso o no hubo chorreo en algún vivo que se... En algún caso. Y que ese tiene que ir preso y pagar con la ley y devolver lo que se robó. Ahora, por 4 o 5 vivos están pagando millones de inocentes. Pero a ver, cuando la excusa ya es, no solamente en el PAMI, es en todos los estamentos del Estado, la excusa no puede ser siempre la misma. No, por supuesto. Bueno, respecto a eso me gustaría... Y que van y arremeten. Me gustaría agregar algo. Más allá de los poluladores liberales que aparecieron en los últimos dos años, que ahora algún trasnochado quiere ser candidato a presidente, que dice que hay que echar 1.800.000 empleados públicos para que empiece a funcionar la economía. Más allá de ellos, hay una realidad que la marca... Esa candidatura es seria, porque la seguimos hablando con esa candidatura, pero... Bueno, la verdad que tendríamos que... Para mí es una joda. Para mí es una joda que quedó, en serio. Yo, digamos... Él tiene intenciones, por lo pronto lo dice. Pero más allá de eso, vamos a hablar de cosas concretas y reales. Más allá de lo que digan estos personajes, la historia económica argentina marca una realidad. Por ahí, a ellos no les gusta, pero es la historia argentina. Esto es fáctico. Más del 75% de toda la economía argentina la mueve el consumo. Punto. No hay discusión, porque es la historia, lo demuestran los datos. El 75% de toda la economía argentina la mueve el consumo. ¿Cómo se empieza a reactivar esta rueda de esta economía estancada y que no levanta? Muy sencillo. ¿Cómo? Aumento de asignaciones universales por hijo y aumento de jubilaciones. Esto es así de claro. Pero, escúchame, eso está a contramano de lo que se firmó con el FMI. Bueno, también. Que se hagan responsables de lo que firmaron. Porque una de las cosas que nos dicen también y que le quiero decir a la gente, nos está viendo en casa, que es mentira, es que la ANSES está fundida. Es mentira. Es mentira. La ANSES podría haber dado a fin de año... Doctor, ¿cuánto fue el bono que le dieron a los jubilados? Cero. Nada. Cero. Les podría haber dado, eso es un poco técnico, pero con unas cuentas que tiene la ANSES, casi 20.000 pesos de bono a cada jubilado. Eso es reactivación económica. Y lo demás es chamullo. Lo que dice él es cierto, lo que se debe dar hoy es un aumento de contingencia para todos los jubilados, todos los 17 o 18 millones de vulnerables que hay en la Argentina que reactivan el consumo. Y con este gobierno en los últimos tres años decreció enormemente la cantidad de jubilados. Recordemos que estos trasnochados, como dice acá el compañero, el economista... Perdón, perdón, ¿cómo decreció? Decreción, hay menos jubilados. O sea, van decreciendo las cifras de personas que pueden acceder a una jubilación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no todos tienen los 30 años de aporte que pide la ley. Entonces lo condenan a los 65 años, sea hombre o sea mujer, a una pensión asistencial al adulto mayor, que es mucho menos de una jubilación mínima. Y si la jubilación mínima es de 9.309 pesos, esto es del 80%, o sea 7.000 pesos. O sea que son sueldos más denigrantes que lo asemejan a un indigente. Ahora, decrecer las jubilaciones hace que el jubilado tenga que, o el trabajador mejor dicho, tenga que hacer al estilo México trabajar hasta los 80, 90 años, cuando las fuerzas de trabajo no le dan, ¿cómo? Para poder subsistir, para la olla. Ahora, decrecer esto que yo les digo en jubilaciones, también provoca que el trasnochado que salió a decir como el ministro de Hacienda en su momento que estaban pensando en revisar las jubilaciones de dama de casa, esas jubilaciones de dama de casa, más llamadas de dama de casa, porque fueron moratorias, esas que dicen que nunca aportaron, mentira que nunca aportaron, y eso hay que desmitificarlo, señor, señora, no tenga vergüenza decir que tiene una jubilación de dama de casa o moratoria, porque usted la pagó. Pero perdón, 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 por más que no la haya pagado. No, 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 es que no es que no la pagó, aportó. Pero encima aportó, pero suponiendo que no la haya pagado porque estaba en negro y demás. Sí, pero aportó después, aportó con la moratoria, le descontaron 5 años de su sueldo como jubilada mes a mes. Además aportó con la papa, los fideos, el arroz que compra cuando va al chino de la esquina y gasta con el IVA. Con el IVA. En tercer lugar, mucho de esa gente tenían aportes, por ende, utilizar los aportes que tenían que quedaban sin laburo en la década de los 90. Ahora, esto que el Estado transformó en jubilación, de jubilación de dama de casa, que hoy los archados dicen que hay que reverla, en una pensión asistencial al adulto mayor, que encima le pusieron más trabas para acceder hoy, porque hoy no accede cualquiera, por eso tienen que seguir trabajando hasta los 80 años, provoca que el consumo interno, como decía Camilo, hoy, cierren persianas de los negocios porque no puedan consumir los jubilados y esos jubilados no van al consumo. Yo me quiero ir, si me parece, podemos cerrar. Vasco, nos ponés la foto acá de la jubilada, lo que marcaba Alessandro, acá tenemos la foto que decías al comienzo, de una abuela agarrando... La abuela de Changuito. Fijate, está... Esto demuestra que hay hambre, que hay pobreza. Está haciendo pie, digamos, sosteniendo el equilibrio en el carrito. Con un carro, con un cartón, porque el día tiene una bolsa. Y apoyándose, para no caerse, digo... Y para no caerse, apoyándose también con la infantería detrás. Ahora, ¿qué pensará ese policía que está atrás? No, a mí no me importa quién piensa la política que está mirando esto y que tiene que seguir esto. Porque ese policía, ese policía, tiene madre, tiene abuelos, tiene pacientes que son mayores. Pero, Cristian, ¿qué pasa que recaer en el tema de la policía no tiene que ver? Pero, Cristian, ese policía no puede decir nada. A mí lo que no me importa es qué piensa, qué piensa... No, pero sabemos lo que... Cuando mide esta imagen, ¿qué piensa Marcos Peña? Pero, ¿qué piensa? Ya lo sabemos. ¿Qué piensa en Mauricio Macri? ¿Piensa en esto? ¿Piensa así? ¿Piensa en desalojar? ¿Piensa en... Esto piensa. ...viar gases lacrimógenos? A mí, lo que Marcos Peña ya piensa, o piensa el presidente, me tiene sin cuidado... A mí me tiene, a ver, pero te hago una pregunta. Sabemos lo que piensa. A ver, porque realmente no sé cuán. Sabemos lo que piensa. Es terminar a los jubilados. Pero en tu auxilio para los jubilados. O sea, esta es su solución. San Marcos Peña puede ver la imagen, es decir, esto, estoy exitoso. A mí lo que me preocupa es cómo llegamos a esta imagen entre... Porque un policía labura por un sueldo, es pobre, igual que este jubilado que está jubilada, que está juntando. La indigente, perdón, es indigente la jubilada. Es indigente, pero es pobre. Y el policía, con mucho esfuerzo, llega a fin de mes. Entonces, esta es la grieta que nos forjaron. De pobres con pobres. No la grieta política partidaria. De un lado o del otro de la grieta. Esta es la foto. Es que es un policía que es pobre, con una señora que es indigente. Ahora, Gaucho, disculpame, desde lo político, desde el análisis político, vos pensás que ellos, digo, el gobierno, evalúa que esta foto es una abuela aislada o entiende que la situación de todos los abuelos es esta. No, yo coincido totalmente con lo que decía Leo. Esto es una manera de hacer política dirigida justamente a lograr esto. Me parece que pasa por ese lado. Un dato interesante también, tengamos en cuenta que... Perdóname, porque te quiero repreguntar. El otro día estábamos comiendo con unos amigos y me decían, no, pero pará, pará. Tiene que haber un plan a partir de todo este sacrificio. Tiene que haber un plan para que sea algo mejor. O el presidente quiere que nos vaya mal. No, no creo que quiera que le vaya mal. De hecho, es un año eleccionario y imagino que van a tratar de hacer lo mejor posible para tratar de sacar un buen resultado. Pero tengamos en cuenta una cosa. Esto es un círculo, por decirlo de alguna manera, vicioso, en el que comparto totalmente lo que decía Leo. Tenemos una inflación altísima, tenemos bajo consumo, está todo parado. Las pymes también. Estamos viendo la situación de lo que pasa con los jubilados. Y tengamos en cuenta un dato que para mí me parece que es muy interesante y hasta que marca realmente la situación en la que estamos. Son 10 millones de trabajadores activos en blanco lo que bancan, por decirlo de alguna manera, la actividad del Estado. No sé si Leo está de acuerdo conmigo, pero son 10 millones los trabajadores que bancan, por decirlo de alguna manera, los 44 millones de habitantes de la Argentina. Sí, pero yo le quiero decir una cosa. Esos 10 millones de trabajadores que tienen que sostener el sistema previsional no se soluciona como está queriendo solucionar el gobierno transformándolo en trabajadores precarios o en monotributo o siendo y sin menoscabar el trabajo del equipo que maneja la bicicleta para llevar una bicicleta. Lo que tienen que hacer es generar el trabajo. Lo que tienen que hacer es generar el trabajo y además no eximir, como hicieron en la ley, que después se aplicó a medias, de aportes o de cargas patronales para... ¿Por qué? Porque lo que hacen es decir que el sistema previsional. ¿Cómo se va a generar trabajo, Leonardo, en un contexto donde las tasas de interés están en el 40, 50% donde el consumo interno está realmente repetido? La variable más fuerte es la inflación. Vos recién preguntabas si esto era a propósito. Todos los políticos quieren ser reelectos, entonces esta maldad no es a propósito. Ellos están convencidos de su modelo. Su modelo, ya lo escuchamos en los 90, es el conocido como el derrame. Ellos quieren que a los grandes agroexportadores, aquellos que festejan cuando mandan limones a Estados Unidos, cerezas a China, les vaya bien y eso supone, ellos, en su concepto, que en algún momento vaya bien. Pero perdón, el aparato productivo de la Argentina, a diferencia de otros países del mundo, el 80% son las pymes, que en su mayoría no exportan. Entonces, ¿el derrame de qué empresa va a venir? Deberían contestarlo ellos. El derrame no existe, ni siquiera los liberales estos... Leo, Leo, te van a poner en el micrófono que estás con algún momento de... Pero algo también... Quiero aclarar, un crédito bancario, bancario, o sea, nada de financiera, bancario para el jubilado está en el 70%. Es más, te voy a contar un dato, por ejemplo, para que la gente entienda al nivel de lo que estamos hablando. Mis padres son jubilados, van a sacar, tuvieron que sacar un auto, compré un auto en un plan. El auto ni siquiera lo tienen a nombre de ellos, está a nombre de mi hermana, porque los bancos ni siquiera le dan los créditos a ellos, por su edad, simplemente por la edad. No, lo que pasa es que el ANSES ahí a veces te da un préstamo. No, no, ni siquiera podía calificar para el ANSES. Ah, ni siquiera. Entonces, tuvieran que recurrir a un hijo para que les fuera un auto, sacar un auto en un plan. No estoy hablando de un auto para movilizarse. Pero lo que vos contás de tus padres, yo lo digo con los míos, mis viejos, dentro de todo, trabajaron 40 años de vida. Entonces, por ejemplo, el auto tiene un problema a nombre de otra persona. Por supuesto, trabajaron 40 años de su vida para hacer el poco o mucho patrimonio que pueden llegar a tener y que con su sueldo, hace 3 años, podían mantener su casita en la costa, su departamento en la costa. Sin embargo, hoy están cortando clavos porque cada uno, cada uno, mi mamá y mi papá, y lo pueden, y lamentablemente no pueden para más, pero lo pueden hacer, están pagando de prepaga más de 10.000 pesos cada uno. O sea, que entre los dos se les va a dar 20.000 pesos de prepaga. Hay provincias en las cuales paga. Es increíble. Hay provincias en las cuales, hay casos en los cuales están pagando. La prepaga, la paga el jubilado. O sea, paga su prepaga, lo que puede, ya lo que la propia. Y además, los hijos pagan una u otra prepaga más para poder tener la cobertura. Y además, en el interior, vemos esas famosas mutuales que se pagan en la muerte. O sea, imagínate, porque acá hablar que uno paga la muerte en Capital Federal es medio estambótico, pero uno va al interior del país y desde que son chicos ya se pagan su propio velorio. ¿Bien? Y eso también actúa una suerte de mutual. Que la pagan religiosamente, porque tiene el miedo de que cuando lleguen a la muerte los hijos no puedan pagar el velorio de sus padres. Hay un importante gremialista que tiene una causa muy importante, que la causa era por el fondo de muerte que tenía de sus afiliados. Que tiene que dar con esto, que dice... Y ya te corrigieron el micrófono, ¿no? No sé, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se escucha bien? Dale, Leo, perfecto. Perdón, me perdí un poco de la discusión, pero lo que quería decir es esto, que quedó un poco a la mitad. Ellos confían en que cuando la Argentina empieza a funcionar en el sector que benefician con cada una de sus decisiones, eso termine después por llegar... ¿Cuál de los dos usos? A ver, ¿se escucha ahí? ¿Perfecto? Bueno, en algún momento iba a llegar a jubilados y a los que menos tienen. Yo quiero remarcar algo. Hace dos días el gobierno anunció un supuesto beneficio para las pymes. ¿No? Bueno, digámoslo, en el barrio decimos que eso es humo. ¿Por qué? Este beneficio que anunciaron para las pymes, que también tiene algo que ver con los agroexportadores, beneficia solamente a 17.000 empresas. Les comento, ¿saben cuántas pymes hay en Argentina? ¿Cuántas? Casi 900.000. Esto beneficia solamente a 17.000. Entonces yo le, digamos... Un 2%. Por ahí en el gobierno alguien nos está viendo, vamos a darle una idea. Si el gobierno le da beneficios, por ejemplo, impositivos a las pymes, a las 900.000 pymes, y cada una de esas 900.000 pymes con ese beneficio consigue tomar un solo trabajador, bajamos más de 3 puntos el desempleo. No es tan difícil la economía, ¿eh? ¿Cómo sería? Claro, vos tenés casi 900.000 pymes. Sí. Si desde la política se pueden generar, por ejemplo, reducciones impositivas, como lo que se anunció hace pocos días, a esas 900.000 pymes, y con esa política cada una de las empresas incorpora un solo trabajador, se sumarían a la masa de trabajadores 900.000 personas. Bueno, están justamente hoy, hoy salió en todos los diarios, que están trabajando nuevamente el blanqueo laboral para ver si pueden sumar algún tipo de empleado. Pero a ver, vos vas a tomar un empleado, si ese empleado tiene lo que hacer. Es el 50. Un empleado te lleva, además del salario, un 50% de cargas patronales, de cargas. Ese es un punto muy importante también para remarcar. A ver, convengamos que eso no permite la generación de nuevos puestos de trabajo y que el gobierno esté ahora haciendo esos parches que no van a cumplir en nada. ¿Sabés qué te diga algo? Es una locura lo que se paga de impuestos. Pero más tiene que ver con que no hay incentivo en la economía para tomar un empleado. Definitivamente. Vamos a los datos, digamos. Porque hacemos economía, vamos a los datos. Los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, que son el modelo para la política ahora, pagan tres veces más impuestos que nosotros. Pero va todo a... ¿Hay desempleo? No, no hay desempleo. ¿Por qué? Y va todo se sustenta desde el Estado. Pero absolutamente. ¿Pero por qué? Porque lo que hay que generar a la empresa... ¿Por qué no hay inversiones? Que se cansaron de hablarnos de la lluvia de inversiones. ¿Por qué no hay inversiones? Porque nadie tiene la plata en el bolsillo para comprar lo que esas inversiones iban a producir. Entonces... Pero además, si hoy vos la tenés... No, no, y si la tenés, tampoco la vas a poner. A ver, hoy tengo una inversión. A ver, yo hoy tenía un fondo para tener una pequeña y mediana empresa. Que la podía hacer una inversión. Y que podía generar una empresa en la cual iba a poder tomar 12, 13, 14 empleados. Y aportar un nuevo producto o lo que sea al sistema económico. No lo voy a hacer hoy. No. Porque sé que mi producto o lo que yo quiera vender no me lo va a comprar nadie. Porque la gente no está. No consume. No lo tiene, no lo consume. No consume. Y además... Entonces, ¿qué hago? La guardo. Lo pongo en un plazo fijo. La plata esa no la invierto nunca. O si no, otra cosa. ¿Invierto qué? En la típica. No, pero que tampoco la podés guardar. Porque es tanto el impacto de las tarifas, el impacto de tus consumos propios, que esa plata que vos tenías destinada para invertirla, terminás gastándola en los gastos corrientes, valga la redundancia. Entonces, pagando la luz, los servicios, el gas. Pero, escúchame, pero, Dalsandro, digamos, el inversionista minorista hoy es un experto que tiene su cuenta custodia y corregime y empezó a trabajar el dinero en distintos instrumentos, que es la timba financiera, la famosa timba financiera, que te permite tener una rentabilidad por ahí por encima de la inflación. Yo desconozco esto, pero yo lo que digo es que el minorista no está haciendo la timba financiera. El minorista está cerrando las pensiones porque no puede... No, 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 yo te digo el minorista que tiene un canutito, ¿no? Sí, no, pero hoy estamos hablando con Camilo, que es de las pymes, y ese es el minorista. Y están cerrando las persianas porque no pueden cumplir. Pero, Cristian, justamente, me parece muy interesante también remarcar lo que le preguntó en un momento, Augusto, a Camilo, sobre cómo hacían ellos la compensación de la baja de consumo. Justamente tengamos en cuenta una cosa, para remarcarlo y para graficarlo a la perfección, hoy la industria está ociosa en un 50%. Esto quiere decir que de dos máquinas, una sola trabaja. ¿Y cómo compensa? A datos, perdoname. Echan gente. Esa capacidad instalada data del año 2012, recordemos. Del año 2012, la peor caída industrial, sobre todo también con la industria textil. Terrible. Totalmente. Yo no soy un especialista en temas de industria, de pymes, pero yo veo lo que Camilo, y respiro, ¿no? Hoy el informe que ustedes hicieron con él, que hablaba de los jubilados que invuelcan el consumo interno. Los jubilados ya dejaron de consumir, ya dejan de tener prestaciones. A ver, hay cuestiones de su deterioro de salud, que como se habla en gerontología, es una puntita lo que se ve, pero debajo de ese iceberg, el témpano continúa y cala los huesos. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, vos tenés una cuestión muy fundamental, que es el 80% de los jubilados o adultos mayores, para ser más rásicos, tienen que usar prótesis dentaria, o sea, dentadura postilla. ¿Sabés cuánto pueden comprar su prótesis o mantenimiento de la prótesis? Porque el PAMI, por ejemplo, no tiene cobertura en esos medicamentos, esos insumos. ¿Y en este caso del Ministerio de Salud? Ah, no hay ministro de Salud. No hay. Nada. Ahora, ¿puede haber un manto de optimismo? Porque la verdad que lo que nos están escuchando, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Nos matamos todos en masa. Son todas partes. Mirá, el optimismo lo vas a tener a partir de que este año hay elecciones. Digamos, este gobierno, lo que hace medida tras medida... No, pero ese optimismo, Leo, no es optimismo. No, no, bueno, pero hay un año, claro. Terminemos que el optimismo, hay que terminar que el optimismo está en la política. Porque este gobierno ganó con el optimismo. Este gobierno ganó con, supuestamente, Cambiemos. Este gobierno ganó con el relato de la gente. Pero nos queda un año por delante, Juan. Juan, yo quiero saber este año cómo se ha ocurrido. Por eso, terminemos la de poner el optimismo en la política y pongamos el optimismo en que una sola, una sola, este gobierno, una sola, va a tirar para la justicia. Miren, yo quiero ser en esto ahora un poco más optimista. Porque yo no creo que, a ver, Juan, si digo, si vamos a poner la esperanza en el próximo gobierno, primero hay que decir que hay que estar esperando que cambie el gobierno. O sea, si esa es la esperanza. Claro. Y segundo, que el próximo gobierno que venga pueda hacer algo, y pueda hacer algo con lo que le quede. Y que le dejen algo para hacer. Estamos hablando ya de un año y medio, un año y medio, o sea, de que asumen... Yo la esperanza ahora la pongo en la misma gente. Por eso. A ver, yo ya desde la clase política partidaria, a ver, yo lo estoy viendo con los jubilados. Los jubilados se empezaron a unir. ¿Qué le puede pedir a los jubilados? No, no, pero a ver, vos me preguntás qué se puede pedir. Los jubilados se empezaron a unir. Sí. Formaron su sindicato. Sí. Armaron ese sindicato de jubilados. Sí. Ahora están presionando para que, por supuesto, va a ser una larga lucha, pero están presionando para que se le devuelva lo que se le quitó, que fue el PAMI, que se los escuche a la hora de pelear las paritarias, que se los escuche. Y vos lo ves, y ahora van a organizar la marcha, una marcha de los banquitos, frente al PAMI, frente al PAMI, próximamente, para reclamar lo que le corresponde. Entonces, la lucha viene y la esperanza la pongo en el pueblo. Porque desde los gobernantes, desde la cabeza, no funciona. Ahora, desde el pueblo unido podemos cambiar esto. Y los jubilados se le aclaran muestra del utópico. No, creo... Traducímelo, porque suena muy lindo, pero lo veo utópico. O sea, ¿qué es el pueblo unido? ¿Cambiar qué? ¿Las elecciones decís vos? No, por supuesto. A ver, ahora... ¿Pero qué hacemos este año? ¿Y este año? Estos jubilados, a ver, ¿qué tienen? ¿80 años? Yo entiendo lo que dice Alessandro, pero a lo que yo voy es... Y me corro para tener ahí. Ahí está. A lo que yo voy es... Ahora, ya, esta semana, el jubilado que no este mes... Bueno, primero un aumento de contingencia, pero no se lo van a dar. Entonces, de la clase política, de la clase política, no podemos esperar miércoles, nada. No podemos esperar nada. Lo que tenemos que esperar es de nosotros mismos. Que salgamos y tengamos los cojones suficientes para poder decir, acompaño a mi abuelo, acompaño a mi padre a una marcha y yo también la encabezo. ¿Pero vos crees que este gobierno les va a escuchar las marchas? ¿La calle de este gobierno, la verdad que no ha mostrado que... Este año es un año electoral. Las marchas, la lucha desde la base genera conflicto. ¿Pero qué pasa? Tenemos una CGT que está cajoneada. Entonces, esa CGT cajoneada, que debería llamar un paro... Sí, me acuerdo de qué nombre que tiraste... La CGT cajoneada. No, no teníamos tres, ¿te acordás? Estaba la Bacársela, Sopardo... ¿Cuánto tenemos? Esta es la CGT cajoneada. ¿Y ahora tenemos una sola? Tenemos una que, en vez de luchar por los derechos de trabajadores, lo que hace es esconderse abajo de la cama. ¿Quién está la fuente de la CGT ahora? Antes eran tres. Los tres, claro. Sigue, sigue, sigue. Falta uno, o sea, uno se corrió. ¿Por eso uno se corrió? Moe Larry quedó y se fue Curly. Ahora, la realidad es que teniendo dirigentes sindicales como esos que tenemos... Pero no venía la nueva dirigente sindical. A ver, uno sostiene que el mejor referente es Pablo Moyano, para que pueda administrar la CGT y pueda llamar a los paros. ¿Por qué esto? Ubaldini, Ubaldini. Si hubiese estado Ubaldini, a esto de la CGT se levanta de la poma, le pega tres cachillazos y se vuelve a entrar mal. Pablo Moyano está pensando sobre el 3D independiente. Déjame agregar esto, digamos. Al final terminamos coincidiendo en que las decisiones económicas, que es el problema que tenemos hoy, las define la política. Respecto a eso, confío en que este año vamos a tener la posibilidad de cambiar el rumbo. Pero no hay que olvidarse que una de las opciones es la que vetó el 82% móvil. Digamos, hablamos de jubilados, una de las opciones es la que vetó el 82% móvil. Dicho esto, perdón, lo que quiero agregar es que, como militante político, tengo mucha esperanza de que hay una generación, y me incluyo que de verdad queremos hacer las cosas distintas, No, porque no todos nos da igual, ¿eh? Bueno, ahí me diste una punta que quiero aclararla. Lo que se ve todo en el 82% en el gobierno anterior fue una mentira. Perdón, déjeme aclararlo porque si no queda el mito, y eso no lo quiero cerrar y dejarlo bien cerradito. Fue una mentira porque el 82% también era la mínima. Se explicó mal, se explicó mal. ¿Qué es lo que pienso yo del 82%? Si se debe aplicar el 82% para todo el mundo, no para la mínima como lo aplicó este gobierno, y como cuando era en oposición propugnaron un 82% falaz. El 82% debe ser solamente para el que mayor contribuya al país. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando uno se jubila hoy en la Argentina, pierde de su capacidad de sueldo a la condición de jubilado del 50%. O sea, te quita el estado del 50%. De lo que ganabas. De lo que ganabas, promedio. Lo que yo propongo es volver a la vieja ley que tuvimos en la Argentina hasta antes del año 94, que te da la certeza que vas a cobrar el 70% de tu sueldo. Y de ahí, si vos cambias o seguís queriendo trabajar porque hacés de tu profesión un culto, puedas mejorar tu condición hasta llegar al 82%. Pero yo le digo, ¿hoy qué solución sería el 82%? No, el 82% que se da hoy es el 82% del salario mínimo vital y móvil. Por eso. Porque el salario mínimo vital y móvil es 10.400 pesos o 10.500 pesos y es el 82% de eso. O sea, nada. Por eso es una mentira. El problema también que tiene el gobierno, al menos el problema en el que a mí me mete este gobierno, y no sé si les pasa a ustedes del lado también del periodismo, es que a ver, este gobierno hace todo tan mal, todo tan mal, que cuando uno lo habla y lo critica, yo termino pensando en lo que venía, lo que había antes. En que todo el tiempo pasado fue mejor. No, no, claro. Y eso me da bronca. Creo que me da más bronca que este gobierno me haga pensar que el pasado que teníamos era bueno, que en realidad... Con respecto a esto. No, bueno, pero es que todo el tiempo pasado en este caso fue mejor. No, pero no es que tenías una inclusión previsional con 97% de jubilados. A ver, el tiempo pasado el ANSES se utilizaba para hacer películas de dibujitos animados. No, no, no. No es así. No, no, no es así. No, no es así. El ANSES se robaba. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Vamos por partes. Vamos a aclarar una cosa. Hay que decir la cosa como somos. Vamos a aclarar una cosa. Hay que tocar el tema político también, ¿no? Vamos a aclarar una cosa. Vamos a decir las cosas como somos. Vamos a aclarar una cosa. En este gobierno son horribles, pero en el gobierno anterior también eran horribles también. A ver, a ver, a ver. Messi y... ¿Quién? A ver, Boudou está procesado, ¿no? Está procesado. Pero, ¿qué dirigente del gobierno anterior que administró el ANSES está procesado por causas del ANSES? Del gobierno anterior. No, no, no. Vos me estás diciendo que el ANSES se robaba. Eso está en una falaza. Vos me estás diciendo que el ANSES se robaba. ¿Qué dirigente del gobierno anterior robó el ANSES? En cambio, con este gobierno hay un imputado porque se quedó con la plata del Fondo de la Antigua de la Sertabilidad. Vos me estás diciendo que utilizaba el ANSES para otra cosa. No, robó el ANSES y te robaba. Bueno, y que se utilizó la plata para los dibujitos anionados no es tanta así. ¿Por qué? No es tan así. Porque lo que se financiaba con la plata del ANSES era computadoras para todos, para los jubilados, televisiones para todos, y le daban créditos a la gente para que tenga su propia vivienda. Hoy no tiene la gente acceso a la vivienda. Se lo daban 82 millones a Andrea del Boca, Cristian. No, no, pero eso no era del ANSES. Se lo daban con la universidad. No, pero la universidad no era del ANSES. No me des que la chicha con la limonada. Pero lo manejaba el gobierno. No, no es todo lo mismo. Y esto... Y eso es peor. A ver, pero vos estás metiendo. No estoy metiendo. La plata de Andrea del Boca, que era la universidad, con la ANSES. Desde ANSES se daban. Los Procrear, que hoy no hay acceso a la vivienda, se daban las computadoras para que los jubilados tengan acceso. Ahora resulta que eran Perón. Y yo no sabía. No, no, no. A ver, vos me estás hablando del ANSES. Yo te respondo del ANSES. No, no. Yo te hablo... Vos te hablo del ANSES. Porque el gobierno anterior... El gobierno anterior era... No, a ver. Y este gobierno tiene un imputado que se milió más el plazo con Black Air y toda la parentera por haberse sacado... Por haberse sacado los fondos de garantías de su rentabilidad. Ahora, lo que estoy diciendo... Entonces, no diga. No, no digo... No diga. No diga. ¿Qué no diga o qué? No diga porque está mezclando la... No estoy mezclando nada. Está mezclando todo. Vos estás diciendo que... A ver, Rono... A ver, vos estás diciendo que el gobierno anterior casi estaban a la par de Evita y Perón. No, yo no dije que no pongas en mi boca lo que yo no dije. Me lo está vendiendo. De esa manera lo que yo le estoy diciendo... Vos me estás metiendo el ANSES con la plata de Andrea del Boca y el fútbol. No, era lo mismo. Con el ANSES no pagan el fútbol tampoco. No. Con el ANSES daban publicidad, a través de Fundo para Todos. Y lo que se daba era la posibilidad de que el pobre pueda tener un espectáculo deportivo. Lo tengo que felicitar ahora. Hoy el pobre tiene que pagar 500 o 2 mil mangos de una tarifa para un cable operador que se maneja. Ese es el problema, Andrés. Porque lo que dice Augusto es importante. No me venga. Augusto dice, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Lo que pasa ahora es, ¿qué decisión vamos a tomar ahora? O ¿cómo podemos solucionar esto ahora? Es que si la dirigencia política, que es la oposición, es la misma que ya debemos que el resultado de la oposición. Bueno, pará. No, no necesariamente. No necesariamente. O sea, a ver, Gaucho, no es solamente el único arco opositor, es lo que había antes. No, lo que yo te estoy diciendo es... O sea, hay otras ofertas que se están construyendo, que hay que ver en qué queda, pero digo, hay una construcción. No, pero lo que está claro, a ver, para hacer un análisis político de lo que estábamos hablando ahora, me parece que la funcionalidad de lo que fue el gobierno anterior y el gobierno actual pasa por ese lado, para seguir definiéndose de un lado de la grita o del otro y ahí seguir tirando para adelante a ver cómo se puede salir de esta situación. Eso está clarísimo. Y yo creo que la política nefasta, política económica de este gobierno con los jubilados, no nos haga creer que lo anterior era una política gloriosa. Para los jubilados sí fue mejor. No, igual... Para los jubilados fue mejor. Fue mucho mejor para los jubilados. Es lamentable, pero es caer en la comparativa, es algo inevitable para el jubilado que te dice, bueno, a ver, cómo estoy... La comparativa la da cuando abrí la ladera. Es inevitable. La comparativa la abrí cuando abrí la ladera. Y es lo que arranqué yo, claro, es inevitable. No me preocupa, es lo que yo arranqué diciendo. Lo que más me molesta de este gobierno es que me hace tener una especie de pensamiento y de... Positivo. Positivo hacia lo del pasado, cuando yo sé que cuando el pasado no era bueno tampoco. Juan Cruz, me gustaría agregar algo. No era bueno. Compartamos que hay un montón de cosas que se tenían que haber cambiado y no se cambiaron. Pero desde el punto de vista jubilatorio... Yo lo que digo, pero pará, Juan. Desde el punto de vista jubilatorio... Si todos lo pensamos... Si todos lo pensamos... El sistema previsional... Si todos lo pensamos... Si todos lo pensamos de nuestro punto de vista es un gran problema. A ver, yo soy jubilado. Yo te estoy hablando de los jubilados. En los jubilados, como yo antes... Bueno, yo te hago una pregunta, Cristian. ¿Es real lo que se hablaba de que había muchos jubilados, por decirlo de alguna manera, que seguían cobrando pensiones y estaban muertos o no? ¿Se pudo comprobar eso o no? Está mezclando. ¿Cómo es la pregunta? No, no. Si se pudo llegar a comprobar de alguna manera todas las irregularidades que se decían con el sistema, no sé, a ver si llamarlo... Previsional. Previsional. Hay que decir una cosa. Primero, que no está demostrado y no dieron una lista de cuáles fueron los pensionados supuestamente que estaban cobrando truchos. Pero está saltando si hay una causa abierta, si hay un procesamiento en curso. No, no hay nada. No hay nada. Lo que hicieron fue suspender los beneficios porque parecía que había irregularidades, pero nunca se pudo comprobar esas irregularidades. Hemos pedido al gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, que son pensiones no contributivas, no tiene nada que ver la ANSES, hemos pedido listados de gente de los supuestos truchos a ver dónde están y no lo saben decir. ¿Por qué? Porque eso no es la política de rever los truchos, que puede llegar a haber. Yo no digo que no lo haya. En 44 millones de argentinos puede haber avivadas. Ahora, que no paguen los millones de vulnerables. Ese es el mismo discurso con el cual defienden a la cantidad enorme de procesados que tiene el gobierno anterior. Ahora, dicho esto, como militante político, que me reivindico, hombre político, hagamos un esfuerzo intelectual, pensemos para adelante. Hagamos un esfuerzo intelectual, pensemos para adelante. Y parte de ese ejercicio tiene que ser recordar en el 2009, 2010, cómo estábamos y cuáles eran las cosas que buscábamos. Si esas cosas se solucionaron de fondo o Argentina sigue hace 30 años discutiendo los mismos problemas. Porque acá, perdón, porque acá, desde que volvió la democracia, lo único que hizo el sistema político fue poner parches. No se solucionaron los verdaderos problemas estructurales de nuestro país. Eso es lo que invito a la gente que nos está viendo en casa a pensar hacia adelante. Porque si ya no salimos más, damos vuelta y la puneta ha sido. Está bien, Leonardo, pensar adelante. Perdón, perdón, Cristian. ¿Quién estaba en el gobierno? Claro, Cristian, perdón un poquito. Pensar para adelante es fantástico, pero digo, si adelante... No es la solución, Augusto. No, no, pero yo digo, para adelante, ¿qué es adelante? Porque suena divino, también como decías hace un rato, ¿qué es adelante? Sí, se pueden y se deben hacer proyecciones. El doctor hablaba de organizarnos. Organicémonos sin mezquindades, sin mediocridades. Por supuesto. Ese es el desafío, ese es el desafío. Pero pensar que nos van a solucionar los problemas, aquellos que nos trajeron a vivir esta realidad, es un error. Es un error. Argentina, Argentina, se merece volver a ser el país que fue. Y nosotros nos merecemos. Tienes solo nuevo, Pichetto, que le dio una docena de huevos a los jubilados del concepto de la reforma previsional. Pichetto es el nuevo. No, pero los nuevos, ¿qué es el nuevo? Es una construcción de la política. Es el nuevo, que le apoyó la cabeza de los jubilados a Macri en la política, es una construcción de lo nuevo. Pero entonces no hay nadie, porque tampoco, porque lo que está... Fernando Gray, lo nuevo. Está Camilo, que se postula como candidato a legislador y tal vez haga una buena gestión. Fernando Gray, lo nuevo. Pero Fernando Gray está haciendo una buena gestión. Es lo nuevo, es lo nuevo. Y para mí es nuevo, no es un tipo que es conocido. Está hace 15 años. Bueno, está bien, pero no es un tipo conocido que estuvo ocupando cargo a la legislación. Bueno, está bien, para mí es nuevo. Fue mano derecha a Alicia Kirchner. Está bien, pero el tipo está haciendo una buena gestión en su comuna y por algo ganó. La baña es algo nuevo o no. No, pero la baña fue un buen candidato, fue un buen ministro de Economía. Cristian, vos mirá, ¿y por qué no podés ser candidato a presidente? Porque Caballo fue el mentor, el que nos hizo parar la inflación, fue el mejor ministro de Economía, pero después cuando tuvo que hacer la segunda vuelta con De la Rúa, demostró lo que era Caballo. Pero Caballo fue Caballo. A ver, estamos coincidiendo en algo, me parece fundamental, que es obviamente que el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno de unidad nacional, ¿sí o no? Sí, claro, claro. Pero esa palabra que es divina. No, no, es una realidad. Es una realidad. Acá Leo lo va a poder asentir que cualquier candidato a presidente va a tener que refinanciar... El límite es el modelo de Macri. No, está bien. El límite es el modelo de Macri. Está claro eso. Está claro eso. Pero vos, acabo de excluir... Pero vos fijate cómo caes en las contradicciones... Pero fijate cómo caes en las... Y te tutelo, está todo bien, ¿no? Digamos, cómo caes en las contradicciones de la política. Acabas de hablar de que el límite es Macri y hace cinco segundos... Hace cinco segundos autoexcluiste a distintos referentes. Entonces, ese es el problema. Seguimos cayendo en contradicciones de hace 30 años. No excluyo. Yo no me identifico con Pichetto. Ahora, si van a competir en Interna, desde que vaya la izquierda a que vaya Cristina, con Urtubey, con Pichetto, con la Banda... Pero eso no es unidad nacional. Eso no es unidad nacional. Eso es mediocridad. Eso es mediocridad. ¿Eso por qué? Este límite es el modelo de Macri. ¿Por qué es mediocridad? Porque todos los que aparecen, aparecen en los medios... ¿Cuántos aparecen en los medios ahora, estos últimos meses, hablando que la candidata tiene que ser Cristina Kirchner, sin que ella se haya pronunciado? ¿Saben por qué? Muchos de los que son diputados quieren... ¿Y presionan a Cristina para que vuelva a ser candidata? Porque tienen que renovar su mandato. Porque tienen que renovar su mandato. Eso no es cierto. No es cierto. Porque, de hecho, las encuestas posicionan a Cristina Kirchner primera. Y eso surge de la población, no necesariamente del arco político. Pero más allá de eso... Menem también estaba primero en el 2013. Pero, a ver, lo que yo digo es... Me parece, más allá de como le decías al principio, que hay que pronunciarse, perdóname, que hay que pronunciarse, digamos, para ver si es candidato o no, pero me parece que es una dirigente política que tampoco se la puede excluir. Definitivamente, absolutamente. Yo lo que hablo es de la mediocridad a la hora de la construcción política. ¿Cómo se quieren colgar de los votos de ella para renovar en la Cámara de Diputados y Senadores? Y se olvidan que hoy el rol de Cristina Kirchner, fundamental en la construcción política, es el de Menem del 2003. Ellos la utilizan para renovar sus bancas en la elección general, pero no les importa que la segunda vuelta no vaya a ganar. Eso es lo que está pasando. ¿Pero vos te pensás que Cristina se va a dejar usar? A ver, vamos por partes. Primero y principal, que la presidenta... Y también los intendentes. Y gana por el voto popular. Gana por el voto popular. Entonces, si hoy te estoy diciendo que a mí, en lo personal, no me molestaría una gran paso donde estén todos y el que gana, gana, y el que pierde acompaña, vos me estás diciendo que en principio no querrían entrar los pichetos, los bultúes y toda esa ruta que terminó entregando en la cabeza de los jubilados. ¿Sabés lo que pasa? Que vos hablás de una gran paso que para mí me parece que sería lo mejor, a lo mejor para dirimir quién es el mejor candidato dentro de un espacio opositor. Hay muchos dirigentes que durante 12 años de kinerismo quedaron con la autoestima muy alta. ¿A qué me refiero? Que hoy están con el dedo acusador y decir, él sí, él no, él sí, él no, él puede participar y él no. Entonces, no hablemos de esa gran paso, no hablemos de esa gran paso porque no es así. Porque no están dispuestos a abrirlo, ¿eh? Coincido con el gaucho, después coincido en una cosa. Todo el tiempo cuando venimos acá y le hacemos el jueguito. Pero, ojo, de la misma manera que estoy cuestionando eso, de lo que hablamos también pasa lo mismo. Cuando hablamos con el PJ, cuando hablamos con la gente del PJ, lo dijo Pichetto también. Entonces, me parece que hay que ser realistas en ese punto. Cuando hablamos con el PJ, todo el tiempo lo jugamos y le hacemos el jueguito cuando ellos dicen, la unidad, la unidad. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad? ¿Cuál unidad? ¿La unidad? ¿A qué le llaman unidad? Ahora, por ejemplo, tú recién mencionabas a Axel Kicillof. ¿Las encuestas en qué lo ponen a Axel Kicillof? Y cuando hacen la división, por ejemplo, en la ausencia de Cristina, los números se dividen bastante y a él lo posicionan dentro de los cuatro principales cuando ella está ausente. Tengo que me cuesta pensarlo hoy como un actor político. Casi con un 11,4% más o menos. Bueno, yo creo que claro. Sin que se presente Cristina. A ver, tiene que ver mucho. Me parece que es un candidato fuerte que tiene que ver para mí con la exposición que él tuvo durante el fin de vino. ¿Y vos creés esta idea de que Cristina pueda ser la... a ver, a Cristina como madrina y no como candidata? Es decir, tenerla a Cristina... No creo porque es la única candidata que está posicionada fuerte dentro de la oposición. De hecho, en las encuestas que tienen que ver con los candidatos que surgen directamente, de los nombres que surgen directamente de la gente, ella está posicionada primero dentro de la oposición. O sea, que es una candidata natural que propone la oposición. Bueno, la estrategia política actual de Cristina Fernández de Quinto es la que está demostrando que quiere ser candidata. Sí, pero... La carguita me decía una cosa. La Cristina normal, la que todos conocemos, la Cristina que no pensaría en ser candidata o no le importaría, sería una Cristina que estaría hablando todos los días, todo el tiempo. Igual, la verdad, que desde que salió del gobierno ha administrado mucho silencio. Ahora, 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 está en silencio, está resguardada, está muy cuidada. Y eso significa que, precisamente, está comenzando su candidatura. Puede serlo. Con respecto a lo que dice Tuti, Axel Dicillof, creo que tiene que ver que es el que más representa al clandestinismo. Pero, exactamente. O sea, después de Cristina, es el que más representa al clandestinismo. Quiero aclarar una cosa. Olvidémonos si Axel va a ser candidato o no. Yo estoy... Le voy a responder lo que dice tu compañera, te voy a responder a vos. Hoy dijiste que todo tiempo pasado, porque este gobierno es tan malo, fue mejor. Y ahí tenés un tipo que, a lo mejor, vos, el gobierno ha pasado. Decía que lo un gobierno... Nos hace creer que es mejor. Y ahora lo está pidiendo la gente porque cuando abres la ladera, dicen la puta. Al final, con Axel, por lo menos, teníamos algo mejor que la ladera. Lo que nos preocupa es que nunca salimos del robo. Esto es lo que lo hacen. No, pero no es el robo para Axel. ¿Axel está imputado en algo? No, te estoy hablando de Axel. Pero Axel formaba parte de un gobierno. A uno. No estoy acusando a uno. Estoy diciendo que Axel formaba parte de un gobierno en el cual hoy está gran parte. Pero todos formaban parte de todo. Ah, entonces... O Pichetto, O Pichetto no era jefe de bloque en el este de la banca. No queda nadie, entonces. No queda nadie. A ver, o Macri no era funcional, o Macri no era funcional con la familia Macri al gobierno anterior con la obra pública. Entonces no me venga. Entonces no queda nadie. Todo tiene que ver con todo. Pero entonces no queda nadie. Van a dejar peores cosas de corrupción que lo del gobierno anterior. Pero entonces no queda nadie. No, claro que no queda nadie. Hay que rebarajar y dar de nuevo, pero lamentablemente... ¿Qué queremos? Bueno, a ver. Ojalá que llegue Camilo. Ojalá que llegue Camilo. El de las pymes. ¿El gobierno anterior no se robó? Yo no digo que no se haya robado o no se haya robado. Hasta que la justicia no lo demuestre, yo no puedo decir nada. ¿Qué más querés para saber? Hasta ahora nadie pudo comprobar nada. Pero tampoco tiene que pasar el debate por eso, me parece. No son fotocopias, ni siquiera son cuadernos. Los arrepentidos ahora tienen los extorsionados o extorsionadores que estaban ahí adentro. Pero acá me parece que el debate no tiene que pasar por eso. No, no, es que el debate siempre pasa por eso, porque terminamos yendo al robot. Entiendo lo que vos decís, pero ¿sabés cuál es el debate verdadero que nosotros tenemos que plantear de cara al futuro? Es lo que marcaba Leo, de a qué grupos económicos se trató. Recién Augusto decía, cuando te juntás con tu compañero, a mí me preocupa de la discusión. Los bancos. A ver, otro punto, hablando de colectivos. Hoy el colectivo de los hipotecarios UBA es terrible. Y no le dan bola. No le dan bola. No le dan bola. Son 140.000 beneficiarios de un préstamo hipotecario UBA que ahí no habla nadie del desfasaje. Entonces vos compará, compará. Pero entiendo, pero me parece, pero por ahí tiene que pasar el debate. Pero el debate tiene que pasar por ese lado. El debate pudo tener su vivienda a un crédito UBA que hoy no lo pueden pagar. Entonces vos, indefectiblemente, tenés que comparar lo que pasó. Créditos UBA, que tenemos hoy, que lo vendieron en cualquier economista de mala calaña. Lo vendió como que era lo excepcional y ahora la gente está pagando esos créditos que son impagables. Lo que me pedían da nombre, da nombre. No, los economistas. Y no reciben respuesta. Los que estarían a hablar, qué sé yo, que eran hermosos. Yo digo expert, no sé si fue expert, pero ejemplo, ejemplo. A los créditos Procrear, a los créditos Procrear, que vos tenías tasas de subsidiariedad y que la gente pudo hacerse su casa. Entonces, indefectiblemente comparás. Cuando vos tenías jubilaciones que te alcanzaban y la gente podía acceder a una jubilación. Y a la computadora para todos, donde los jubilados pudieran acceder a... Pero espera, espera, Cristian, no, pero espera, espera. Esperá, no, 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 no. Y hoy no tenés las jubilaciones que te alcanzan. Pero Cristian, Cristian, tampoco digamos que la jubilación antes les alcanzaba. Exactamente. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Las jubilaciones siempre fueron malas, siempre fueron malas. Pero vos tenías una jubilación mala, pero con tarifas diferenciales, donde las tarifas estaban bajas para los jubilados. Con otra fórmula. Los medicamentos gratuitos que los jubilados no pagaban y ahora tienen que pagar. Entonces vos tenías una jubilación mínima, con una canasta básica más baja. Entonces con lo indirecto que te daban, como los subsidios a las tarifas, como los medicamentos gratuitos, el jubilado más o menos compensaba. Si se quiere en el caso del jubilado, estaba menos peor. Bueno, todos estábamos menos peor, porque estuvimos mal. Pero ahora estamos mal, peor o como decían, mucho más peor. Pero eso es mediocridad, doctor. Por favor, se lo pido. Eso es mediocridad. ¿Qué es mediocridad? Es la realidad. Entiendo la falta de irracionalidad del fanatismo del doctor. Pero no es fanatismo. Pero yo quiero invitar a ustedes como comunicadores y fundamentalmente a la gente que está en la casa, que piense si en los años 2009, 2010, 2011, hace 6, 7 años que Argentina no crece. Entonces le pido a la gente que está en la casa que piense si en aquel entonces creían que deberían estar mejor. Porque si es así, si es así, no podemos volver a eso. Bueno, a ver, evidentemente... Esperá, Cristian, pará, Cristian. Cristian, pará de gritar, pará. ¿Por qué me consulté eso? No, bueno, esperá. A ver, pero ¿y entonces quién le está diciendo que con el kirchnerismo estaba mejor? No, 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 no. Por ahí no se escucha. Él está diciendo que en ese momento la gente tenía los mismos problemas que quizás tiene ahora. Y quería estar mejor. Y quería estar mejor. Ahora, la respuesta para la gente fue cambiemos para estar mejor. Bueno, eso es lo malo que fue el kirchnerismo. El kirchnerismo, los últimos años del kirchnerismo, los últimos 3 años del kirchnerismo, fueron tan malos que en Argentina ganó Mauricio Macri. Bueno, y hoy sigue siendo la fórmula electoral esa. Exactamente, es lo mismo. A ver, con este desastre. A ver, tengamos... Y ahí volvemos a votar. Hoy cambiemos, es competitivo todavía. Este gobierno... Pero pará, hoy cambiemos, es competitivo justamente porque se está diferenciando del kirchnerismo. Ahora, tiene la terapia. Entendamos eso por donde tiene que pasar el debate político esta vez. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... La voz menos más baja, en su ritano la tapamos. Yo quiero... Pará. Yo interpreto un poco lo que dice Cristian y me gustaría también interpretar a Leo porque me parece que hay que diferenciar una cosa. Por un lado tenemos la utopía que está en el horizonte y que nos encantaría ir hacia ese lugar. Que decimos, sí, un gobierno perfecto en los que no haya pobres, pobreza cero, déficit cero, producción, crecimiento, etc. Y por otro lado está la realidad, que es la realidad inmediata que nos concierne a todos y que es la que estamos viviendo. Entonces digo, perfecto, deberíamos votar o deberíamos decirle a la gente que vote a un candidato que sea increíble, que proponga inclusión, pobreza cero, que quiera cumplirlo, que tenga apoyo popular, que sea fresco, que sea feminista. Perfecto. Ahora, en la realidad eso no sucede. Entonces te pregunto, vos qué decís. Bueno, ni kirchnerismo ni macrismo. ¿A quién votamos? De los candidatos que existen concretos. Un nombre quiero, un nombre de apellido que es este candidato va. Yo no tengo el nombre. La política, me extraña tú, Tibo, que sos una militante política. ¿Y cuál es el modelo entonces? Me quiero achicañar con esto. La política es una construcción que se consigue en el... Ahora, que vos me digas que no podemos pensar, que no podemos pensar en que realmente nos merecemos estar mejor, la verdad es que es un argumento bastante pobre. Porque anda a decirle eso a la Alemania de la posguerra. No, no, nos vamos a conformar con poquito. Es que todos estamos de acuerdo con que todos queremos estar mejor. No, no creo que alguien diga que queremos estar mejor. Entonces construyamos, construyamos. Bueno, pero no hay alternativas. Entonces, diga lo que existe. Eso te quiero preguntar. ¿Qué construcción ves en la alternativa? Esto de la unidad. ¿A vos te conforma? ¿Crees que es viable? ¿Crees que es real? A mí lo que me preocupa es que la unidad esté sustentada en renovar los cargos. En ir por el Derpo y no por una Argentina distinta. ¿Y cómo sería distinto? ¿Cómo sería? Empecemos a preguntarle a los candidatos qué van a hacer con los jubilados. ¿Qué van a hacer? Ahora estamos con el problema de la educación. Preguntemos lo que van a hacer con la educación. La pregunta que le tenemos que hacer a los políticos es cómo. Porque acá, en los medios de comunicación, todos vienen con el discurso armado, con el eslogan. Es todo bonito, de todo. Empecemos nosotros a interpelar a los que nos quieren dirigir. Preguntemos a mí cómo. ¿Cómo? Cuando vos preguntás qué vamos a hacer con la educación, nadie te va a decir, le vamos a pagar menos a los docentes, vamos a cerrar escuelas. Pero vos fijate una cosa. Vos fijate, usted piensa una cosa. Lo que decía Tutti recién, ¿no? Queremos un candidato que diga esto, esto y esto. Hubo un candidato que dijo todo eso y no mintió. No mintió, por eso tampoco hay que idealizar la política, sino hay que trabajar sobre lo que tenemos, las posibilidades que tenemos. Es inviable, tengamos en cuenta una cosa. A mí me parece que la única solución real, aunque parece, a ver, algo irrealizable, es un gobierno de unidad nacional y de consenso. Está clarísimo. Pero que va a terminar siendo peronista. Seguramente, seguramente. Pero, a ver, ¿desde qué espacio? Que el peronismo va a tener que estar adentro, seguramente que va a tener que estar adentro. Y va a ser el que a lo mejor vaya a la cabeza. Es que es la única oposición. Pero a lo que voy es lo siguiente, tenemos que tener en cuenta algo. No va a ser posible realizar absolutamente nada, por más que te vendan, como decís, espejitos de colores. Si no se hace un gobierno de unidad nacional y de consenso. El año que viene hay que pagar los intereses de la deuda, es algo impagable casi. O sea, que si no se trabaja en un gobierno que tenga el apoyo de las dos cámaras, como realmente tiene que suceder alguna vez en la vida, algo que no pasa generalmente nunca. Este gobierno no tiene mayoría ninguna de las dos cámaras. Está claro eso, ¿no? Entonces, me parece que lo que tiene que hacer un gobierno a futuro es justamente armar un gobierno de unidad nacional, de consenso, que trabaje con las cámaras y que saque las leyes realmente para, de alguna manera, que sea un punto de inflexión para cambiar totalmente la política. A mí lo que me preocupa es que mientras nosotros discutimos esto, mientras nosotros nos vamos al lugar en el cual estamos tratando de definir, cuando tratamos de entender hoy por hoy cómo solucionamos esto inmediato, el mes que viene. No, inmediatamente lamentablemente no se puede conseguir nada. A ver, tenemos un gobierno que gasta, no sé cuánto lo ha gastado, por lo menos 200 mil pesos en una gigantografía de Romeo y Julieta en la Casa Rosada, mientras un jubilado está así. ¿Sabés cuánto paga este gobierno de interés en la deuda? Eso no me preocupa, entonces la solución, como dice Augusto, la veo. Pero inmediata no hay. La veo muy lejos. Lamentablemente inmediata no hay. Es que no se puede hacer proyecciones, entonces definitivamente no se puede hacer proyecciones a corto plazo. Pero ahí es lo que tiene un negocio que no importa. Cuando el Gaucho habla de unidad nacional, lo que yo les propongo, les propongo a ustedes como comunicadores, a nosotros los que somos militantes, ¿Son militantes de quién? Yo fundé un partido hace tres años en la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cuál? Somos Ser, se llama... ¿A quién responde? Nosotros no tenemos ningún dirigente a la cabeza. Somos ser. Así nos llamamos. Yo vengo de ser primer candidato a diputado nacional, por ejemplo, para darte una idea. Ahora, quiero decir, esto es lo importante. ¿Dónde estuviste? Te invito, después cuando te vas acá, entras a las redes. Igual leo, yo no le voy a decir nada. Vos fuiste candidato a diputado, pero en alguna lista tuviste. La mía, la propia. Pero ¿con quién apoyaste? Fui primer candidato a diputado nacional. Pero ¿con quién? Digamos, pero tampoco se trata de hablar de mí. Acá el gaucho ha hablado... Sí, porque me está vendiendo como un evangelizador No, pero lo que quiero, me parece que... Ahí que se le quedó la gente. Lo central pasa por esto, Mancruz, perdóname. El gaucho ha hablado de un gobierno de unidad nacional. Desfile, desfile. ¿Con la CGT? Yo he trabajado con la CGT. Sí. ¿Tu revista? No tengo revista. Bueno, tu media.